Con su sangre nos han redimido para nuestro Dios De todo y la fe, pueblo, lengua y nación Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios Y reinaremos sobre la tierra Gloria al fordero de Dios Exaltar al fordero de gloria Adorar al que vive y reina Adorar Al Dios Santísimo Padre Eterno Goldero de Dios Con su sangre nos han redimido para nuestro Dios De todo linaje, pueblo, lengua y nación Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios Y reinaremos sobre la tierra Gloria al fordero de Dios Exaltar Exaltar Adorar 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 Gracias por ver el video